Volvemos, volvemos con efecto positivo y obviamente antes de irnos al corte estábamos ya mencionando la situación que está viviendo a través del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, este plan que quieren imponernos a nivel nacional, donde no fueron involucrados sectores de la sociedad que realmente van a ser afectados, que son los padres, que son el Ministerio de Educación, que son varios puntos donde realmente van a estar siendo responsabilizados de las decisiones de este ente. Y para conversar sobre ese tema, tenemos en línea a la doctora Mercedes Buzo, ex ministra de la Niñez y la Adolescencia, que hace poco estaba recorriendo también una carta que ella se dirige a la ministra actual justamente sobre este tema. Entonces queremos conversar con ella sobre ese punto. Muy buenos días, ¿cómo está doctora Mercedes? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Primero, antes que nada, quiero aclarar que yo no hice esa carta, no redacté esa carta. Inclusive cuando subí a mi Facebook, al final puse, no es de mi autoría. No sé quién escribió, pero comparto plenamente todo lo que dice y es por eso que subí, ¿verdad? La persona que escribió no dio su nombre ni tampoco puso su número de cédula como debería corresponder. Pero sí estoy de acuerdo con todas las manifestaciones que la persona escribió. Pero sí estás, pero discúlpame que te interrumpa, doctora, pero sí estás obviamente informada sobre todo lo que se está desarrollando con respecto a este nuevo plan que quieren imponer. Por supuesto, claro que sí. Que estamos nosotros desesperados por comunicarle a la ciudadanía y para que la ciudadanía se despierte realmente e intervengamos en este tema. Claro que sí, por supuesto, estoy muy bien informada. Bueno, acá hay que diferenciar política de género a ideología de género. Y eso no está claro, nadie está entendiendo. Y también se debe definir y entender con claridad los conceptos que es género y que es sexo. Entonces, ¿qué es la política de género? La política de género es eliminar todos los obstáculos que puedan interferir en el desarrollo de la persona, ¿verdad? Bueno, para eso se deben elaborar políticas públicas y la Secretaría debe elaborar políticas públicas. Quiero decir, el Ministerio de la Niñez debe elaborar políticas públicas para romper esos obstáculos que están impidiendo el desarrollo de la persona, del niño, ¿verdad? Pero la ideología de género es otra cosa. No es científico, ¿verdad? Aparte que quiere convertir, transformar, darle la oportunidad, darle la oportunidad al niño que nace a ser hombre o mujer a su elección. Y eso va contra la ciencia, va contra la naturaleza humana. Y no es función de la Secretaría de la Niñez. Dentro del artículo 41 establece la función del Ministerio de la Niñez. Ahora bien, yo digo, ¿por qué habiendo, no es, no, 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 no le compete al Ministerio de la Niñez elaborar ideología de género dentro de un plan, habiendo tantas necesidades que realmente le compete al Ministerio? Por ejemplo, el artículo 10 del Código de la Niñez establece atender a la mujer embarazada e insolvente y proveerle alojamientos, alimentos, medicamentos necesarios. ¿Por qué no hace una política respecto a eso? Atender a las embarazadas indígenas, respetando su cultura. Tampoco hay ninguna política al respecto. Elaborar planes de atención especializada a la protección de la adolescente embarazada. Promover a la actualidad externa. Entonces, yo digo, ¿por qué no se le da prioridad a lo que realmente le corresponde? ¿Por qué tiene que atropellar, violar la Constitución Nacional, siendo que el artículo 54 de la Constitución Nacional establece que la patria potestad es de los padres? Entonces, a los padres nos corresponde, a nosotros nos corresponde la educación de nuestros hijos en el aspecto sexual. Ellos están recibiendo dinero foráneo del extranjero para implementar una ideología de género que no le corresponde. Ellos no pueden decidir por la sexualidad. Eso no le atañen a ellos. No es su función, doctora, ¿verdad? ¿Cómo? Que no es la función de la Secretaría determinar ese tema. No, determinar que no. ¿Determinar la sexualidad de los niños? No, es la función del Ministerio ideologizar la educación de la niñez. Esa no es su función. La función está bien determinada. Por ejemplo, una de las funciones es apoyar y supervisar la labor de las consejerías municipales. ¿Cuáles son las consejerías municipales? Las convenis, que están en un estado de... De abandono total. Total, ¿verdad? Hay niños en situación de calle. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Por qué no se trabaja con eso? Que están en estado de abandono. Hay niños que no tienen la patria potestad de sus padres, que están en estado de abandono. Ahí le corresponde darle la protección que corresponde. Entonces, nosotros como paraguayos tenemos que entender la diferencia que existe. Y el presidente y la ministra tienen que tener claros los conceptos, los conceptos que nos están teniendo. Lo que es género y lo que es sexo, que son cosas diferentes. Y con el sexo uno nace desde que el espermatozoide, que es el del hombre, es el que determina el sexo. Y eso, el espermatozoide ya trae determinado el sexo, si es mujer o varón. Se anida en el útero de la mujer y ahí se va formando como hombre o como mujer. Y nosotros no podemos cambiar el sexo como ellos pretenden. Ellos pretenden cambiar el sexo. Ya sea, si nace mujer, puede elegir ser hombre. Si nace hombre, puede elegir ser mujer. Eso es imposible. Va contra la naturaleza y contra la ciencia. Porque el hombre que nace hombre, aunque, aunque, vamos a suponer, se opere, se quite los genitales y se ponga hormona, sus huesos, su ADN, no va a cambiar. Todo su ADN va a ser el mismo. O si no, como nosotros, científicamente está demostrado que se ha encontrado, por ejemplo, la tumba de los egipcios. ¿Cómo se determinó si era mujer o hombre el faraón? ¿Cómo se determinó? A través de su ADN. Así mismo es. Entonces, no se puede cambiar. No podemos nosotros fomentar el cambio de sexo. Habiendo tantas prioridades, como lo que te leí, por ejemplo, ¿verdad? Que hay mujeres embarazadas que no tienen dónde tener su bebé. Cuando yo era juez, ¿qué hacía? Tenía trabajo de parto y no tenía dónde irse y necesitaba terapia intensiva. Yo ordenaba la internación en cualquier sanatorio privado y después le pasaba la cuenta al Ministerio de Salud. Pero no podemos, pues, seguir así. No se puede seguir haciendo pollada para la salud. No se puede, eso es, no podemos seguir así. Y también implantar proyectos del extranjero, así tipo CopyPay, y instalar en nuestro sistema. Eso no se puede hacer. Tiene que respetar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Hay muchos factores que se deben respetar. Así mismo es, doctora. Así mismo es. Doctora, ¿algún mensaje que quiera enviar a la ciudadanía que está escuchando su intervención ahora? Sí. Que por favor, abran los ojos, estén atentos a lo que pasa. Nosotros no podemos delegar y esperar que nuestras autoridades funcionen así por su cabeza, como gallina sin cabeza. Eso es imposible. Nosotros tenemos que monitorearle para eso. Nosotros les pagamos. Ellos son nuestros empleados. Y yo me pregunto, ¿qué se hizo de todas las políticas públicas que yo elaboré cuando estaba como ministra? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está la explotación sexual en las tres fronteras que yo instalé en Ciudad del Este? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se continúa? Porque no les interesa. Quieren imponer nomás ellos esta ideología de género. Doctora, somos esclavos del tiempo y te agradecemos infinitamente tu intervención. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana y tus opiniones. Gracias a vos. Muy amable. Hasta luego. Así estuvimos con la ex ministra de la niñez, la doctora Mercedes Buzo, justamente conversando sobre esta situación, sobre este plan que quiere instalar el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, del cual fueron excluidos sectores demasiado importantes de la sociedad, como los padres y como el Ministerio de Educación, que es el ente rector de la educación en el país. Entonces, estamos justamente nosotros siguiendo toda esta situación y este desarrollo de lo que fue la audiencia pública, en la cual no participó y brilló por su ausencia la ministra de la niñez.